muy buenas a todos gente qué tal cómo estáis bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos de vuelta a ufs3 un nuevo día bueno qué os voy a decir no pues como siempre muchas gracias por el apoyo que está recibiendo el canal que está siendo bastante bastante tocho bastante brutal y tanto este canal como el secundario en el secundario que por cierto lo dejo aquí en la descripción de este mismo vídeo tiene que voy a subir progresivamente gameplay quiero empezar poco a poco a jugar con ustedes también en el online le vamos a dar a gta y a otros juegos bueno online valga la redundancia no pero bueno yo pensaba que iba a tener a lo mejor menos apoyo del que ha tenido en el arranque y lo cierto es que lo habéis apoyado también bastante no entonces pues simplemente simplemente eso agradeceros el apoyo en todos los aspectos que están recibiendo los dos canales cada uno lógicamente en una proporción y seguir pues creando contenido y aquí también como estamos hasta ahora no y esperemos que por lo menos siga igual vale hoy a quien creamos hoy creamos al holyfield del 2020 porque pues porque ya bueno es un secreto a voces que posiblemente tengamos pelea por un bueno una causa solidaria entre van der holyfield y mike tyson dentro de unos meses vale dentro de unos meses está todo por confirmar pero lo cierto y lo único que se sabe hasta la fecha es que los dos se están preparando conciencia para ese momento tendríamos un holyfield tyson 3 que reventaría la estaquilla reventaría la estaquilla y eso bueno lo sabemos todos yo creo que actualmente ningún combate de voceo de con luchadores o con voceadores de de la actualidad independientemente al peso del que hablemos medio pesado o welter por poner un ejemplo llegaría a las cifras que conseguiría un tyson holyfield no además os voy a decir una cosa yo soy muy seguidor de mike tyson como todo buen amante de voceo pero ya sabéis mi debilidad por holyfield holyfield es un tío que era elegante peleando tenía pegada estética era elegante y lo cierto es que si veis vídeos de entrenamientos de uno y otro se está preparando a conciencia diría que sus entrenamientos están siendo incluso más duros que los de mike tyson es jugármela pero os invito a que os metáis en el instagram de los dos y veáis el sobre todo en el de holyfield y le echéis un ojo estaba preparándolo también vladimir clisco y ojito de ojito con lo que se viene bueno vamos a crearlo en ufc os adelanto ya que el próximo que cree en ufc 3 va a ser tyson actualizado en 2020 y de cara a esa pelea para que lo podáis enfrentar a los dos y demás ya los he probado de subir una imagen a twitter y demás y es brutal vale el resultado simplemente os digo que es brutal y en final champions pues me queda holyfield que subí tyson y ahora viene holyfield que también está creado ya así que vamos a darle caña información general vamos a ponerle nombre bander y apellido holyfield todo está mano apodo grandmaster es el que más me gustaba para él sinceramente apodo redes sociales aquí se le pongo de real deal que era el suyo ciudad natal atlanta esto viene perfecto y edad 45 nos vamos a ir al tope porque ya sabéis que ufc una de sus limitaciones es éstas no te deja ponerle 57 años que la edad que tiene holyfield actualmente sería lo suyo más que nada porque ese sí aunque se puede aparecer pero al final se sigue viendo joven para mi gusto le faltan arrugas le faltan ya la sequedad típica de la piel a medida que va cumpliendo edad no entonces bueno espero que la solución más pronto que tarde aunque no va a ser y por casi al 100% ya bueno tengo noticias por parte de me he enterado por parte de edith en el día no sé si sabéis quién es que y ha descartado todo de momento y hasta la fecha toda la posibilidad de retomar juegos de boxeo o de deportes de contacto como ufc así que posiblemente él se está planteando el ser el que desarrolle el nuevo título de boxeo viendo la acogida que está teniendo por parte de la comunidad y y ojito con lo que se viene cogito con lo que se viene porque puede ser mejor que incluso y ya ya tiene de aquí tiene pastora pero quizás los conocimientos y las licencias es donde podría flacar un poco tiempo al tiempo tenemos que tener paciencia en este aspecto posiblemente para la play 5 y la xbox series x las nuevas tengamos ya nuevo título parada yo pienso que 2021 sigo que me enrollo y me salgo del tema categoría de peso pesado peso 98 kilos y altura 188 apariencia vamos a ponerle el pelo cabeza estilo el primero vale sin pelo ninguno color de pelo lo ignoramos cejas estilo va a ser el primero de la segunda fila color de pelo el segundo de la primera bello facial estilo el primero de todos sin pelo en la barba color de pelo vamos a ponerle el negro ahora vamos a hacer una prueba con vamos a hacer la prueba de hecho bello corporal estilo bueno veis totalmente rasurado y color de pelo lo ignoramos eso ni lo tocó cuando va al ser uno afeitado bello facial esto es yo no lo recomiendo que la gays vale pero si nos vamos a un holyfield más clásico realmente tampoco nos traería cuenta el adornarlo con un bigote porque tampoco este tipo de bigote es el trimmer trimmer mustach clásico de holyfield veis está al final no es holyfield entonces yo ya para un holyfield más actual lo modificaría de otra manera ya si queréis lo podemos hacer otro más para delante o lo que sea para no juntarlo con este pero lo podemos poner guapo de otra forma medio corporal hasta ahí cabeza vale game face no no queremos que infeis plantilla nos vamos a ir a la tercera de la última fila y en esculpir os voy dejando como siempre 23 segundito y vais pillando la pestaña estoy mirando la pantalla de grabación porque no quiero que que se os oculte nada con el recuadro de la webcam cabeza frente ojos mejillas orejas en la oreja me planteé meterle deformación o no pero lógicamente hay que meterle un poquito de deformación ya que no le podemos poner el bocado en la oreja que le pegó tyson pues un poquito de deformación que compense eso si esa carencia si nariz vámonos para abajo esto ya sabéis yo lo digo de todas formas pero podéis pausar el vídeo en cualquier momento y no perdéis ningún patrón vale mandíbula barbilla barbilla boca y labios los ojos le vamos a poner el segundo de la primera fila y si nos vamos al cuerpo le vamos a poner el tercero de la primera holyfield tenía un pedazo de de cuerpo de anatomía de estructura cuando peleaba y era más joven lo sigue manteniendo lo que pasa es que lógicamente ya con cerca de 60 años pues no es lo mismo no en la segunda fila vamos a ponerle el tercer modelo para la piel tatuajes ninguno y equipamiento le vamos a poner los shorts de combate bermudas largas protector bucal nos vamos a ir a este de carbono y accesorio ninguno habilidades vale estadística bueno un golpeador lógicamente no puede ser de otra manera peso pesado y le vamos a poner esta plantilla para golpeo esta para grappling esta para fitness y esta para salud ventaja bueno va a llevar mayor altitud nivel 3 maratonista nivel 3 fluidez nivel 2 intocable nivel 3 y manos pesadas nivel 2 más cositas movimiento como siempre para que lo veáis simplemente no toco la plantilla de movimientos porque siempre me ha gustado que seáis ustedes los que escojáis si queréis modificar algo o lo que sea y le dais vuestro toquecito personalidad Amanda Nunes música de entrada no lo vamos a tocar postura Michael Bisping o Bisping ¿vale? Michael Bisping Bisping yo creo que realmente es Bisping es que ya os digo yo no soy no soy un seguidor precisamente acérrimo de UFC lo que pasa es que sí que es verdad que el juego me pareció una buena propuesta cuando salió este UFC 3 y aquí estamos ¿no? pero a día de hoy que ya hace dos años que salió provocaciones nada igual que los movimientos y posición ortodoxa entonces pues creo que ya no me dejo nada en el tinte pero efectivamente ese sería nuestro Evander Holyfield deciros simplemente eso que el próximo que va a llegar es Mike Tyson 2020 lo habéis visto ya en Twitter el resultado final y va a llegar también Holyfield en Final Champion no sé el orden exactamente posiblemente llegue primero Tyson quiero que lo tengáis los dos lo antes posible en UFC 3 y ya luego nos vamos a esto a Final Champion y vamos creando otros personajes ¿no? pero sí que es lo que os comenté creo que fue en el último vídeo de UFC o de Final Champion estoy más motivado con las creaciones aquí porque tengo más variedad de opciones a la hora de personalizar a la hora de customizar a mis muñecos a mis creaciones ¿no? a mis personajes en definitiva así que nada gente espero que os guste el resultado si es así le podéis dar al like de hecho lo agradecería bastante para ver eso un poco la tendencia por la que preferáis que vayan los vídeos os podéis suscribir si todavía no lo estáis hay muchísima gente que está viendo los vídeos en torno al ochenta y pico por ciento que no está suscrita si esa gente estuviese suscrita el canal tendría un tamaño importante ¿vale? sé que es imposible que el 100% que vea los vídeos esté suscrito pero que menos que eso ¿no? que si veis los vídeos yo los recomiendo es gratis y podéis darle a suscribiros en cualquier momento y nada y comentar comentar que eso no hace falta que lo diga porque estamos en contacto casi a diario yo cuando a lo mejor paso unos dos días sin contestaros es porque estoy bastante liado en mi día a día y sincera es que no tengo tiempo material ni para encender el ordenador ¿vale? así que poco más un abrazo muchísimas gracias por estar aquí nuevamente echando este ratito tan guapo conmigo y nos vemos en el próximo vídeo ¿vale? hasta la próxima adiós